¿Qué es el curso de musicografía? Hay que recordar que hay que anotarse en el foro de 8 a 13 y de 16 a 20, hay que anotarse para poder participar del curso. La verdad que estamos esperando todavía que se anoten más, porque es una buena oportunidad para poder instruirnos en una herramienta que nos va a servir para servir a los demás. Así que bueno, y también agradecer a la Bienal que nos da esta posibilidad, o en el accesible, de poder expresar todo esto que nosotros tenemos para dar desde el programa.